Las llamas gemelas y la importancia de la protección energética En este video voy a hablarles de algo que poco se comenta en las comunidades o videos de llamas gemelas ya que es una de las partes menos agradables que pueden suceder en estas conexiones y son las intervenciones o ataques astrales o psíquicos por parte de los seres que forman parte del equipo contrario como podría llamarse o lo opuesto a nuestros guías y ángeles He tratado de evitar el tema para no darle energía porque todo lo que nos centramos es atraído hacia nosotros Pero en este caso lo que voy a destacar es que no hay ser que pueda violar nuestro libre albedrío ni dañarnos si nosotros no les damos este permiso a través de nuestro miedo Y las herramientas para vencer el miedo son las de sentirnos seguros y protegidos a través de las limpiezas y protecciones Y esto es una ayuda si naturalmente somos inseguros o temerosos Más aún si hemos tenido experiencias de ataques psíquicos o astrales pueden ser muy aterradores en casos Y no digo esto para asustar sino porque es necesario hacer las protecciones a nuestra energía si estamos en un proceso de llamas gemelas o somos llamados a una misión espiritual de orientación de servicio o positiva Así como tenemos la ayuda de nuestros guías y ángeles del lado de la luz están también estas entidades de otra polaridad para sabotear nuestro camino y misión A modo personal desde mi despertar hace muchos años e incluso durante toda mi vida he tenido episodios bastante perturbadores Antes de mi despertar casi nada, muy aislado, incluso en la infancia Pero cuando se produjo el click de mi despertar espiritual realmente todo esto se incrementó y literalmente creo que Stephen King se podría haber inspirado mucho de saber algunas de mis experiencias Y pongo la cuota de humor acá, pero realmente la pasé muy mal Fueron muchos años de angustia, falta de sueño, miedo, terrores nocturnos en los que fui iniciada de esta forma a empoderarme y a aprender de la manera más dura que si quería seguir de pie en este camino y misión sobre todo el de informar sobre este proceso de llamas gemelas debía enfrentar y vencer todo temor U. Olvidarme en absoluto de seguir hablando del tema y rendirme Pero no lo hice Sino que con el tiempo y de forma casual pero no casual como sabemos me fueron llegando informaciones y herramientas para hacer frente a esto de una vez por todas Más la información desde mi guía interior de que estos seres solo pueden tener poder si nosotros pensamos que lo tienen El intento es a través de aterrorizarnos y lo hacen hasta que se dan cuenta que ya no les funciona porque te has empoderado Esto también aplica a cuando se habla de que alguien hace algún tipo de magia negra Si crees que te afectará, estás dando permiso Pero si crees que no, no podrán hacerte daño Y la protección no es tan complicada de hacer Estos seres también pueden intentar afectarnos por medio de los pensamientos negativos ¿No les ha pasado que a veces piensan cosas feas que no saben de dónde salieron o cómo se les ocurrieron? Entonces es necesario protegerse energéticamente o blindarse Hay meditaciones guiadas para hacer esto Voy a dejar links acá en descripción Y también se puede llamar al Arcángel Miguel a diario para pedir que nos acompañe Y sobre todo antes de dormir Ya que como sabemos es cuando nuestro cuerpo astral tiene su mayor actividad Y pueden producirse encuentros desagradables si no estamos blindados En una unidad de llamas gemelas es posible que uno o ambos reciban estos ataques o intrusiones O puede suceder que uno de los dos reciba por ambos Y es esta persona la que tiene que protegerse por los dos A veces somos el escudo para nuestra llama gemela Y esto también destaca ese amor tan grande Porque todo, absolutamente todo fue planeado antes de encarnar ¿Cuál de ambas partes iba a ser el más sensitivo a las energías y la parte que iba a blindar a la unidad? Entonces es muy importante la protección del campo energético de ambos Y si tu llama gemela no está consciente de esto y no se protege El trabajo que haces de limpieza y protección va a ser suficiente para ambos Es muy importante evitar la información negativa Esa que nos da más temor En algunos lugares solo se exacerba el temor y lo negativo y no se dan las soluciones Y si las dan seguro es a través de tener que pagarle a alguien para que nos limpie y nos proteja Y no, cada uno de nosotros puede hacerlo por sí mismo No demos nuestro poder a nadie externo Y esto para todo aplica En síntesis, no iba a hablar de esto Pero lo sentí necesario Ya que en los grupos hay gente angustiada por algún tipo de evento como estos Y lo primordial es que no se dejen llevar por el miedo Ya que solo el miedo le da poder a estas entidades Y como ya les dije voy a dejar los links de dos de las meditaciones más poderosas Que son los pilares fundamentales para mi protección de todos los días Estas dos meditaciones son Una es la meditación de limpieza con el arcángel Miguel de Daniela Vasco P Que ustedes pueden poner en Youtube este nombre y les va a aparecer inmediatamente Y la otra está dentro de mi canal Complementos Divinos Camino al Hogar Es una meditación de protección para las llamas gemelas Específicamente para la unidad de las llamas gemelas Entonces espero que esto les sirva de ayuda Aunque no tenga tanto que ver con la parte más edulcorada de este proceso Que es la que todos buscan Entonces muchísimas gracias por acompañarme Y nos vamos a ver en un próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video